Hola que tal amigos, bienvenidos al canal, mi nombre es Carelli y miren que tenemos aquí, tenemos una tienda que acaba de abrir hace una semanita y se llama Primera Dama, bueno aquí ustedes pueden ver que viene el letrero super grande para que no se nos vayan a perder, esta es una nueva tienda hermanita de alguna otra que ya hemos grabado con anterioridad y bueno aquí aparece la dirección, ahorita me encuentro aquí en Miguel Alemán número 31 en el local 29, esta es aquí en la alcaldía Cuauhtémoc, aquí en la ciudad de México el teléfono que está apareciendo aquí en Patallas para que ustedes puedan solicitar su catálogo, aquí se maneja mayoreo, menudeo y bueno aquí también aparece la otra dirección de la otra tienda que hemos grabado en la calle del Carmen pero esta es nueva amigos y bueno los horarios de atención aquí en tienda son de 9 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a sábado y bueno donde nos encontramos amigos, les voy a dar una panorámica, estoy aquí mostrándoles un poquito donde me encuentro, esta estamos entre circunvalación y en este otro lado podemos encontrar el segundo callejón de Miscalco, así se llama segundo callejón de Miscalco y bueno pues esta es la panorámica amigos que yo les muestro cómo llegar aquí es súper fácil, en la parte de aquí enfrente, miren aquí tenemos el metrobús, es la estación Miscalco que es de la línea que viene de Buenavista a San Lázaro es súper súper fácil de llegar amigos y bueno les sigo contando un poquito de la tienda mientras vemos un poquito de la fachada para que ustedes no se nos vayan a perder y vengan a conocer la tienda ya que van a encontrar ustedes mucha lencería y bueno sobre todo lo que son pantaletas, bra, boxer, para caballero y bueno esta es la vista que tenemos nosotros de esta tienda tan bonita y bueno les sigo contando un poquitito más, tienen envíos a toda la República Mexicana y les envían desde una docena también su mayoreo es a partir de tres piezas del mismo modelo y obviamente si ustedes llevan por docena pues les va a bajar un poquito más el precio redes sociales las voy a dejar aquí en la caja de información para que ustedes vayan a seguir el link directo para que los lleve directo a sus redes y bueno se aceptan los pagos en efectivo con tarjeta y con transferencias son con montos mínimos de compra de 800 pesos también se acerca la mercancía, los autobuses foráneos y también entregas por Didi, por Uber y bueno ustedes están viendo esta panorámica que les estoy haciendo me encanta lo que estamos viendo como podemos ver van a encontrar prendas también para las peques, para las chicas, para las niñas que están en pleno desarrollo y bien pues vamos a comenzar con este recorrido que nos van a dar por aquí que nos van a acompañar y bueno nuevamente les muestro lo que es su tarjeta de presentación para que ustedes puedan venir y visitar esta tienda y bueno por la parte trasera está el croquis para que ustedes lo ubiquen mucho mejor es muy fácil de llegar por el metro Tepito o por el metro Soca lo podría hacer amigos pero si van a caminar un aproximado como de 20 minutos y bueno pues vamos a comenzar y bien amigos pues para el apoyo y descripción de las piezas que vamos a ver a continuación nos va a apoyar a señorita Sofí hola Sofí ¿cómo estás? hola bien cuéntame ¿qué es lo que nos ofrece tu tienda? ¿qué es lo que vamos a encontrar aquí? bueno toda esta área de aquí son lencería que se manejan de la talla chica hasta la grande algunos modelos XL ok hasta la extra grande ajá y bueno todo es este hasta la extra grande o algunos son más piezas algunos modelos normalmente son de la chica a la grande que abarcan talla 36 la grande y bueno estos coordinados ¿qué es? la tanga y el... ajá algunos son de dos piezas como este modelo es lo que viene siendo como en la foto el bralete y la pantaleta ah bien bien y vienen colores si viene surtido en colores también tenemos modelos que son de tres piezas como este tres piezas tiene el bralete lo que es la parte del higuero y la parte de la pantaleta bien y bueno y los precios los precios manejamos de pieza mayoreo y docena los precios de pieza como en estos dos modelos son de 180 mayoreo 156 la docena viene surtida de un solo modelo surtida en tallas y colores ah ok así se envía en... ajá sí tanto para envíos o en tienda física cuando quieran requieran un modelo por docena es de un solo modelo ya viene el paquete cerrado y viene surtida en tallas y colores y bueno por ejemplo esta pieza que estamos viendo es el que está aquí en el maniquí y bueno y este que precio tiene precio de pieza 270 270 así tal cual está 270 aquí con las cadenas súper sexy y nada más en color rojo y color negro también lo manejamos que es como aquí que se presenta en la foto también hay en este color negro rojo y bueno es que se ven súper distintos bueno por ejemplo lo que son las piezas aquí colgadas como ustedes pueden ver ya vieron que bonito se ve y veo que hay algunos ejemplos en las piezas con fotografía sí claro de hecho esos modelos acaban de llegar entonces también contamos con este modelo igual trae de tres piezas que es como el azul que está ahí exhibido el azul es como este que está por aquí ah se ve genial está muy muy bonito y hay varios colores únicamente en sí vienen tres colores el azul rey rojo y negro ese tiene un costo de 216 la pieza el mayoreo en esta pared la manejamos son tres piezas del mismo modelo o pueden ser seis coordinados diferentes en toda esta área de lencería todos tienen diferente costo de mayoreo pero ya todos quedan a un precio más bajo para estar súper bonito también hay los bodys que son más sí ah están geniales por ejemplo este que precio tiene este tiene un costo de 216 también se maneja en rojo y negro y es como el modelo que está ahí el negro que está por acá ah sí se ve bien ahí está qué bonito está es como de red en la parte de abajo ay está increíble este modelo gracias y bueno también son súper económicos los precios son muy buenos miren por acá vean otro modelito para que se anime y bueno por tallas también sí chica mediana y grande también tenemos este modelo que está aquí exhibido también tiene un costo de 216 la pieza y viene también en color negro y rojo 216 este negro y rojo ok precio de mayoreo se quedan dando verdad ya de mayoreo ah de mayoreo baja si de mayoreo quedaría en 188 188 bajaría ok no pues está mucho mejor no sí claro también contamos con estos bodys que nos llegaron también apenas ay están súper bonitos y se manejan ambos en chica mediana y grande chica mediana y grande ay están preciosísimos amigos miren qué bellísimas la tela se siente muy bien ay acá hay otro este modelo lo manejamos igual en tallas extra grandes que viene siendo de la talla 1 xl a la 4 xl ahora les digo bueno por ejemplo este qué precio tiene vale lo mismo 165 la pieza 143 si cualquiera de los tres modelos tienen el mismo costo ay este además es una cosa súper romántica y muy bonito ese es como ese que está aquí el que está hacia atrás ah ese de acá arribita no ah no sí está genial súper bonito entonces lo manejamos en tallas chica mediana y grande chica mediana y grande que la grande equivale que una 34 una 36 36 ok y bien qué más nos ofrece tu tienda a ver cuéntame a partir de aquí manejamos tallas plus que son de la 1 xl a la 4 xl ah a partir de la hectárea también hay modelos que traen liguero como este modelo este liguero ya viene no es para medias el liguero ya viene incluido nada más es como un accesorio no o sea que se para que un complemento más para la vestimenta este sí por ejemplo cuente liguero que es para medias ay este bien bonito pero bueno este viene la copa así abierta nada más viene este velito nada más este pues no nos va a tapar mucho verdad pero es para para lo que es sí claro estos también tienen un costo varian igual de 180 la pieza por ejemplo lo que son de tres piezas son de 180 la pieza modelos que son de dos piezas como este que se muestra aquí tienen un costo de 165 la pieza 165 la pieza o sea que si es por mayoreto debe bajar mucho más por ejemplo este estoy viendo que de mayoreto está en 156 pesos sí claro igual contamos como este modelo que viene ya sin varilla igual es para tallas plus ay qué bonitos y los bodys también el básico rojo aquí con florecitas estos detalles se me hacen súper románticos se me hacen muy muy bonitos todos los bodys de la parte de abajo son para tallas chica mediana y grande y grande los bodys ok también tenemos este modelo que es para igual tallas plus es similar al otro solo que este no cuenta con liguero este su precio es de 165 la pieza 165 la pieza entonces mayoreo cuánto nos queda 143 vean o sea súper económico este modelo trae una faldita igual es para tallas plus es sin varilla pero trae la faldita ay es precioso este que talla viene siendo como un 2XL se ve muy amplio este es 4XL 4XL es el más grande no si si viene amplio y en algunos modelos por ejemplo aquí contamos con la pantaleta que se pueda ampliar para hacerse un poco más grande o ajustarse ah fíjate hasta ese beneficio tenemos por acá bueno por aquí se ven súper bonitos también hay aquí el bordado de florecitas este rosa barri también es súper bonito no pues sí todo me encanta de acá estos básicamente se ven súper cómodos hasta para dormir si como para pijama ese modelo por ejemplo si es para tallas plus ah está padrísimo ay no con esos calores verdad si claro y que más encontramos cuéntame bueno todas estas áreas de tallas plus igual como se comentaba también manejamos precios por docenas para tallas plus igual para quien quiera reventa se vuelve a comentar para venta por docena es paquete surtido en tallas y colores por ejemplo en este caso que viene puro azul pues el paquete solo viene surtido en tallas ok y pues por docenas si les queda mucho más económico ya habrá algunas piezas que están solamente unita ya en este tipo de lencería no todo lo manejamos por tallas ok está bien que más vemos cuéntame bueno de este área es todo lo de lencería igual el mayoreo son tres piezas del mismo modelo o igual pueden ser seis tipos de lencería diferentes se puede combinar con las tallas chicas y las tallas plus sin ningún problema ah muy bien y los precios son súper económicos eso hay que resaltar amigos que los precios que se está manejando aquí son extremadamente económicos bueno muchas veces este a mi se me a mi esto se me hace súper económico por ejemplo este de mayoreo les queda 143 pesos o sea a mi no se me hace nada nada elevado si ustedes van a una tienda departamental esto no lo pagan en esos nos hacía hasta los cinco o seis veces mucho más caro y ya pues si se llevan mayoreo igual les conviene vean este rojo que preciosísimo está y bueno pues aquí seguimos viendo y bueno cuéntame que más encontramos por aquí la pared de aquí es coordinado sin varilla para pues adolescentes y también para chicas que no les gusta la varilla todos estos son coordinados sin varilla solo que vienen hasta la talla 34 e igual tenemos la opción por ejemplo como este modelo que se le puede retirar el tirante para hacerlo extraplo ajá para niñas así como pleno desarrollo o hay personas que tienen este poco busto y bueno este ya está bien hasta con las armadillas para hacerlo push up exactamente tienen la opción de desmontarse ese modelo ahora es y bueno todo es coordinado viene la pantaleta el bra y bueno aquí muchos muchos modelos muy bonitos todo esto lo envían por catálogo si también todo este ahorita en un número que te que va a aparecer en la tarjetita si le piden el catálogo ahí vienen las fotos de los modelos y vienen los precios de pieza mayor en el oceno no realmente a mí esto se me hace súper económico y bueno este vemos puro ese es sin varilla ese ya es con varilla ese si tiene varilla ok hay muchos modelos súper bonitos también tenemos la opción de brasier sin varilla pero solos ya no en coordinado ok de 125 mayoreo por ejemplo este este es muy bonito es como este que está por acá de 95 pesos de mayoreo y bueno tallas en este en cuanto en estos encontramos tallas de la 28 hasta la 34 ok o estas dos opciones manejamos tallas grandes hasta la 36 o 38 son sin varilla igual de 125 mayoreo este y este 139 de mayoreo ok ofertas también vean hay ofertas 100 pesos y también acá hay otra oferta de 100 pesos y ah bueno estos también son muy solicitados verdad si claro este modelo por ejemplo ese puede hacer straple y tiene la opción de la bandita transparente para escotes en la espalda se puede desmontar ah esta genial y este lo manejamos hasta una talla 34 o 36 y lo veo que está en 104 pesos de mayoreo de mayoreo exacto ok también tenemos la opción de algunas cosas se puedan sobre medir para que chequen bueno se sienten más cómodos de que se llevan la talla correcta ah si se pueden sobre medir si algunos modelos se pueden sobre medir nada de bodys no es así claro los bodys no bueno por aquí vemos de este lado manejamos todo lo que es brasier con varilla bra con varilla muchos modelos manejamos copa A, copa B, copa C y copa D ok miren hay ofertas de 60 pesos o sea si manejan siempre ofertas si normalmente siempre llega a haber ofertas o estos de acá de peto largo ay perdón te interrumpí si no importa si este modelo lo manejamos en copa B y copa C y 98 pesos mayoreo super precioso 98 mayoreo también tiene la opción de poderse hacer estraple y bueno yo aquí alcanzo a ver algunos precios de las piezas que están por aquí no son nada caras miren por ejemplo este 95 mayoreo 102 mayoreo 70 93 les estoy dando precios de mayoreo amigos vean como este era 98 o sea realmente los precios si son muy económicos este tiene un costo de 77 mayoreo 77 pesos vean no si realmente si es muy buenos precios y ofertas hay muchas ofertas este también se ve muy amplio este de mostaza si ese es para copa D copa D y también viene como que el talle más ancho no? si claro para cuidar de los gorditos eso es lo que buscan tenemos dos opciones de esos molestos gorditos ok y acá arriba les hago rápidamente un paneo para que vean algunos modelitos que aquí se manejan en tienda están padrísimos y por acá que vemos cuéntame también contamos con copas que son para escote tenemos esta opción que es la la común que tiene la ujeta en la parte de medio para hacer un ajuste de gusto se manejan por copas de la A a la D manejamos color beige y negro ah o tenemos esta otra opción que es para escote profundo o gui escote en la espalda ah igual se adhiere y también se maneja por copa esta tiene un costo de 140 mayoreo el mayoreo en esta área manejamos tres piezas del mismo modelo se puede combinar la copa sin ningún problema también manejamos la cuestión de la TXT en color beige y negro tanto pesoneras tanto de silicón contamos con este modelo que se adhiere con el calor del cuerpo esa cuenta con un poco más de durabilidad y también tenemos esta opción que es de tela y también se maneja en copa A y copa B color beige y negro las famosas como orejitas de conejo claro y bueno pues acá también hay otras copas que son también adheribles verdad si ok y también estas son fajas si claro toda esta área de aquí son fajas contamos con calzón faja este viene un poco más corto en boxer contamos con calzón faja que es más de tiro largo ajá en colores y bueno las tallas que se manejan en faja las tallas en faja vienen un poco reducidas pero se les puede mostrar para que las chequen llegamos a manejar en algunos modelos esta una XL algunos modelos vienen en unitalla como este modelo de aquí ah bien ajá también manejamos el área de cinturillas cinturillas algunas vienen con varilla otras vienen así simples así no como para hacer más la figura acentuar más la cinturita si claro también contamos con esta opción que es completa y tiene la opción de la abertura en la entrepierna para que ya sea más fácil y ya no sea necesario bajarla bajarlo todo para ir al baño si realmente esto favorece mucho este cuál es su precio de este por ejemplo este tiene un costo de ciento ochenta y ocho la pieza ciento sesenta mayore vean es muy buen precio también y bueno veo que viene con varias costuras así como reforzados sí y bueno también por ejemplo algunos ejemplos de los que están de este lado este tiene el precio de cincuenta y nueve de mayoreo setenta y ocho mayoreo y por allá setenta no sesenta y siete de mayoreo este que está por aquí o sea no no es nada elevado el precio y bueno seguimos viendo también una opción de la lencería que se mostraba al principio ay sí no hombre este está barbarísimo y está chispas porque vean nada más cómo viene esto ese tiene un costo de ciento ochenta y ocho mayoreo y se maneja ese color negro y rojo negro rojo y este como jugambilla no moradito no sé está padrísimo y miren seguimos viendo aquí que son estos esta área de aquí es de pijamas pijamita están estos de que son de blusoncito largo como este modelo como este que se aprecia aquí o tenemos la opción de estos dos modelos este viene el braillet corto y el short con un precio de ciento cuarenta y tres mayoreo o esta opción que vienen tres piezas es el short el braillet y la pantaleta ah ok ok van por tallas también si manejamos hasta la talla xl en este modelo este solo hasta la talla grande ah bien y este que es también son babydoll ah babydoll ok este modelo este es para tallas plus bien o este este es por el tallo ah están geniales bien y estos estos son corset este es corset faja y corset tenemos esta opción que viene con su pantaleta y para ligero o la opción de arriba que solo es el puro corset el puro corset este de acá arriba es de ciento cuarenta y tres de mayoreo si claro ah super y vienen tres colores rojo negro y este como color melón no y este ciento sesenta y nueve también se me hace muy padre opción y viene creo que con la tanga y este ok y bueno de este lado braillet si de este lado manejamos todo el área que se encaje braillet bodys braillet largos braillet cortos esos no van por copa ni nada son como ni tallas verdad no solo vienen por tallas la copa la manejamos entre copa B porque como tienen una almohadilla en la parte de adentro entonces amolda el tamaño del busto y todavía se siguen utilizando y más ahorita con estos calores y se ven super bonitos porque nada más te pones tu pantalón te pones tu braillet un saco tal vez una chamarra y ya ya quedaste lista para el evento bueno todo esto el área de aquí es en coordinados manejamos coordinados en tanga en boxer coordinados mucho coordinado que hay por aquí modelo es como ese blanco que está ahí exhibido como cual ah los que están acá arriba verdad oye pero están super bonitos no dejo de ver por ejemplo este de florecitas que está al lado lila este no están super bonitos y bueno también no son nada caros por ejemplo vemos aquí un coordinado de 107 pesos por acá este de 103 o sea no son caros 84 pesos por aquí como estos estos si son una sola pieza verdad si claro son los braillet solos vean no están están increíbles super bonitos y los colores hay de varios colores y bueno pues esto es lo de lo de encaje y por acá vemos pantaleta muchas pantaletas y bueno los materiales muchos les gusta por ejemplo la de algodón y todo esto si de manejar si claro bueno de este lado son pantaletas de encaje tenemos alguna opción de algodón como estos modelos de aquí el marrón, el blanco, el gris ah bien que son como bikinis no? si también juntamos con los modelos que luego buscan que son hilo ah hilo este modelo 19 pesos 20 pesos este también ay pero son super bonitos los modelos luego hay veces que encuentras una pantaleta super económica hasta de 10 pesos pero la calidad es es muy baja ajá también y bueno por ejemplo este es de 19 pesos también bueno aquí van a encontrar mucha variedad por ejemplo tangas 19 pesos también tenemos la opción que son boxer para caballero ah boxer estos son de microfibra o tenemos la opción de algodón ah algodón de 3% yo siempre les recomiendo el algodón para todo si claro y las tallas las tallas en pantalones de caballero perdón de pantaletas son hasta tallas XL, 2XL algunos modelos ya sería cuestión que los chequen la pantaleta de dama todas cuentan con fuente de algodón ah bueno eso ya es diferente no? miren pantaletas de 22 de 23 pesos realmente son muy muy buenos precios bueno ahí arriba les hago paneo también de otros modelitos que se manejan aquí en tienda vean este negro está super sexy y muy muy bonito todos estos los encuentran aquí en tienda aquí vemos más boxer para caballero y bueno por este lado las invisibles no? si claro de lo que buscan para legging que no se marque manejamos bikini manejamos tangas y bueno aquí este es más completo pero si también suele ser como invisible porque son muy muy delgaditos si y aunque tengan este pequeño doblez de costura aún así no se marcan no no se marcan no si por ejemplo vean este es de 22 pesos este es de 28 y bueno hay diferentes precios y bueno por acá vemos estas otras de 18 pesos 20 pesos pantaletas más completas realmente no son caras nada carito y bueno me encantan los modelos que se están manejando por aquí este también es súper coqueto de 29 pesos vean que bonitos están los botones los colores muchos muchos detalles bonitos o estos con brillitos no? que también están muy de moda si tenemos esta opción que es más económica está en bikini, tanga o tanga de encaje tiene un costo de 23 el mayorero en pantaletas son tres piezas del mismo modelo surtido en colores las tallas pueden ser las mismas o se pueden combinar no hay problema la parte de arriba de algodón son para tallas plus que manejamos de la XL a la 3XL bueno los precios van desde miren hasta el fondo veo bueno este es de 35, 32, 28 mayoreo 28, 30, 26 y bueno no has de saber el de allá pero pues los precios son muy económicos amigos y bien aquí estamos viendo esos que son top si tipo top tenemos estas cuatro opciones este por ejemplo se utiliza como aquí se refiere en la foto ay si se ve súper genial está muy bonito y esos van por tallas? si manejamos de la talla chica a la talla grande tienen un costo de 143 mayoreo cualquiera cualquiera de las cuatro opciones ok esta esta y la rosa verdad que está por aquí ok esta esta genial este si me gustó mucho por el tipo de combinación que se puede hacer y bueno por acá vemos más eh como se llama? top vean de 102 pesos algunos si vienen por tallas otros son muy tallas también tenemos la opción de top ah top más top ok de 75 pesos este es de 85 tipo corpiño vean hay varios colores modelos este vean de 78 pesos de mayoreo 91 este también está muy bonito vean este de 120 este modelo por ejemplo es para lactancia así como muestra la foto ah es verdad no pues si está súper bien este también irá por tallas? si llega hasta la XL ah bueno si porque corresponde porque como se crece un poquito el busto claro igual tenemos esta área que es de estraples algunos son unitalla otros son por tallas ok estraples unitalla unos por talla colores 72 pesos 66 varían ok y bueno por esta área estamos viendo trajes de baño verdad? si claro tenemos estas cuatro opciones que son para tallas plus son completos que es lo que normalmente luego buscan si y bueno por ejemplo este es de 169 de mayoreo tiene que ser del mismo modelo verdad? para traje del baño si para que aplique el mayoreo 169 este también y este verde se me hace muy bonito hasta por el material de 200 mayoreo también se me hacen muy buenos los precios porque regularmente este este se van súper elevadísimos no sé si han visto en las plazas este hasta parece como si tuviera control de abdomen lo tiene? no no? solo es este el efecto si yo digo que si tiene no? no? yo le siento aquí este la costura yo que he grabado trajes de baño siento que tiene este control de abdomen de aquí ajá este color uva está preciosísimo y de 200 mayoreo y ese por aquí? estos son precios un poco más accesibles igual son completos de 150 la pieza 150 pesos vean nada más de faldita y bueno tallas en estos como vienen? vienen a chica mediana grande igual este tienen la opción de que los puedan checar porque algunos vienen un poquito reducidos los pueden checar nada más ok de 150 pesos por acá otros modelitos de 165 esos ya serán infantiles o también? son juveniles pero si vienen muy reducida la copa igual lo que se comenta los pueden checar toda la parte de aquí ya son de dos piezas de 165 pesos tenemos estas cuatro opciones de 180 ah este es de 180 estos cuatro modelos son de 180 la pieza ok también tenemos estas dos opciones de 195 este modelo se maneja de tiro alto que es lo que luego buscan si y este modelo trae varilla ay se ve súper bonito 195 es la oferta que tienen por acá bueno pues prácticamente ya nos recorremos aquí el local y bueno algo más que desees agregar? no pues este sería todo por el momento los invitamos a que vengan a esta nueva sucursal aquí les brinden la atención aquí tú las vas a atender verdad? claro jajaja está bien amigos pues bueno me da mucho gusto haberlos tenido visitando este video vengan a visitarlos nueva tienda tiene una semana que acaba de abrir y bueno pues aquí la atención es buenísima con las chicas quienes más las atienden? cuantas son aquí? está mi compañera Regi mi compañera Magui mi compañera Ali y Ali por allá se nos escondió atrás del maniquín si jajaja se pueden dirigir con cualquiera de las chicas cualquier información que necesitan la pueden pedir con ellas y pues se manejan los mismos precios que en la otra sucursal que en la otra sucursal si los mismos precios los horarios en esta tienda son de 9 a 6 de la tarde de lunes a sábado ok y bien amigos pues acá está también su servidora Sofio ok bueno muchas gracias Sofie esperamos estarte visitando próximamente y bueno pues nos despedimos nos estamos viendo pronto bye